Bueno, ya he visto que la tabla de la normal, una normal de desviación típica, digo de media cero, de desviación típica 1, te da la probabilidad de que la normal Z01, la normal Z01 se llama Z, sea menor o igual que K, donde K está. Si esto es cero, esto es K, K está de cero a K, te da este trozo. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que quiero calcular, pues yo soy así de chulo, la probabilidad de que Z sea mayor o igual que K? Pues ya no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque la K estaría aquí, y te pedirían de la K para adelante, es decir, este trozo. Pero es muy fácil de calcular, porque este trozo que te piden es 1, que es todo menos este trozo, ¿sí o no? Y este trozo yo sé calcularlo. La probabilidad de que Z sea mayor o igual que K es igual que 1, menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que K. ¿Lo vea o no? Y te piden este trozo, Z mayor o igual que K, menos todo este trozo que me lo da la tabla. Por ejemplo, si la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1,5, sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,5. Miro en la tabla el 1,5. Me da 0,9332. 1 menos 0,9332 es 0,0. 6,6, fíjate que es muy pequeña. Pues claro, aquí te comes casi todo, porque te queda aquí. Este ahora es muy pequeñita. ¿Lo ves? ¿Seguro? Sí. ¿Lo ves?